¿Cuál es el saldo tan loco? Si vos querés que tu saldo aguante así, pasate ya a personal. Porque con personal podés elegir hasta 5 números. Y hablar gratis, toda la vida. Personal nos mueve tu vida. ¡Juan Salmo! ¡El asiento! ¡Lari! ¿Quién? Tienes dos tremendas llamadas perdidas ahí. Tremendas.